Arranca, llego chora ¿Y qué otra puede ser? Un soño pierde de mí Arranca, arranca Ya quisiera decirte que no ¿Y qué le bastaría para hacer la guía que hoy día ya es verdad? ¿Y qué otra puede ser? Arranca, arranca Si no pones no como yo Si no piensas no un sueño Pienes Arranca, arranca Arranca, arranca Arranca, arranca Arranca Arranca, arranca